No caigas en la grieta, sobrevolada. Toda la info sobre las elecciones 2019 está acá, en el arranque, con Maxi Lecky. Bueno, son las 11 y 45 de la mañana en la República Argentina. Vamos a charlar con el diputado nacional por Santa Fe, Lucas Incico, quien muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Lucas. ¿Cómo te va? Maximiliano Lecky, equipo, te saludan tanto tiempo. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo le vamos? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Estuviste en estos días, estás en Rosario, festejando o celebrando las festividades de la ciudad, ¿no? Así es. Hace un rato nomás terminó el acto oficial en el monumento, y ahora ya en viaje hacia Buenos Aires, tengo algunas reuniones hoy, y volviendo esta noche de vuelta a Rosario, estamos en plena campaña, así que estamos permanentemente en el auto, sin que viniendo. ¿Y cómo ves el panorama en la provincia de Santa Fe puntualmente? Para Cambiemos, para el PRO en general. Bueno, mira, hay un sector muy importante de votantes que ha acompañado a Mauricio Macri el 11 de agosto. En la provincia de Santa Fe, el 33% de los votos tuvo Macri contra un 43% de la fórmula de Fernández-Fernández. Hay una diferencia de 10 puntos, y estamos trabajando muy, muy fuertemente para tratar de acortar esa brecha, o bien pasar al frente. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Lamentablemente, y en esto he sido ya bastante autocrítico en estos últimos meses, no hemos trabajado bien en el orden provincial cuando fueron las elecciones provinciales. No hubo un buen trabajo de desarrollo territorial, un buen trabajo de construcción política con nuestros referentes, con nuestros dirigentes, con algunos de nuestros candidatos. Verdaderamente no lo hubo y ahí tuvimos los resultados, ¿no? Con todo respeto a lo que me merece, Amalia Granata encabezó una lista de diputados que terminó sacando más diputados provinciales que la lista del espacio que representa al presidente de la nación en la provincia de Santa Fe, y eso más allá de la cuestión económica, del bolsillo de la gente y de estos momentos críticos que se está viviendo, yo lo atribuyo mucho más a una cuestión política. Entonces estamos tratando de revisar eso, de mejorar, de subsanar las cosas que no se han hecho bien, y bueno, con toda la expectativa, de cara ahora ya al 27 de octubre, el presidente estuvo la semana pasada acá haciendo una recorrida muy buena, por cierto, en las ciudades de Esperanza y Rafaela. El día 13 va a estar en el debate en Santa Fe, el 14 va a estar en la ciudad de Santa Fe, y el 22 de octubre lo esperamos a Rosario. Y en base a eso que vos estás diciendo, que es posible dar la vuelta y hasta justamente esos 10 puntos no solo achicar la diferencia, sino pasar al frente. ¿Hay algunos datos que reflejen esta teoría? ¿Las encuestas están hablando de un alza por parte del gobierno en Santa Fe? No, a ver, las encuestas, la verdad que las tomo todos con pinzas, hemos visto lo que ha ocurrido el 11 de agosto, el principal termómetro que tengo, para serte honesto, es la gente con la que hablo, con la que permanentemente estamos en contacto, este sábado estuvimos en zona oeste, noroeste, barrio Antártida Argentina, barrio Fischerton, recorriendo y hablando con los vecinos de Rosario, después a la tarde me fui a Roldán, en fin, permanentemente recorriendo la provincia, y hay mucha, pero mucha gente que está asustada. Que está asustada porque entiende que lo que en definitiva está en juego, más allá de un signo político que pueda ganar o perder una elección, es un sistema de vida. Es una forma de vivir respetando las leyes, el Estado de Derecho, la República Democrática, y mucha gente que está reaccionando ahora, mucha gente que nos dice que no fueron a votar el 11 de agosto y ahora van a ir, mucha gente que nos dicen que estaba enojada, desilusionada, y que apoyó o fue su voto a otra fuerza política, y ahora nos dice que va a votar a Mauricio Macri. Básicamente mi principal registro es ese, y yo creo que tenemos muchísimas chances de si seguimos en estas sendas, son 20 días que van a ser muy intensos, con el presidente en la calle, el presidente ha salido a la calle, ha salido a recorrer todo el país, y me parece que tenemos grandes chances de, no sé si darla completamente vuelta ahora, pero sí forzar un balotaje, estar en el balotaje para de cara al mes de noviembre, poder entonces sí hacer realidad ese eslogan de vamos a dar la vuelta. Buen día, Lucas, Juanles, que te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan, buen día. Respecto a lo que vos planteás que los ciudadanos con los que vas recorriendo en la provincia de Santa Fe te dicen que tienen ese miedo, vos sos abogado y un referente en esta materia, ¿cómo ves el movimiento del Poder Judicial después del 11 de agosto? En cuanto a salidas de diferentes personajes, como algunos de la causa de los cuadernos, y la última, por ejemplo, Fernando Esteche, ¿cómo es, desde tu mirada y de tu sabiduría judicial, cuál es tu opinión? Bueno, mirá, más allá de mi mirada política, yo tengo ya 26 años de ejercicio profesional, es decir, más de 25 recorriendo los tribunales, ejerciendo la profesión de abogado, y a eso le sumo mi bagaje de conocimiento y experiencia política de los últimos años, y te puedo decir que la mayoría de los jueces, sobre todo los jueces federales, y sobre todo los que están en la capital federal, en Comodoro Pi, manejan el calendario electoral, el cronograma electoral, mejor que muchísimos políticos. Es una realidad que hay que cambiar en Argentina, evidentemente, y se ha hecho mucho en estos tres años y pico para cambiarlo, a través del Consejo de la Magistratura, de mejorar el sistema judicial para que sea verdaderamente independiente. Pero a las pruebas me remito, había decenas de detenidos por la causa de los cuadernos, hasta antes del 11 de agosto, hoy quedan muy poquitos. Entonces, yo soy un convencido de que si los jueces federales, los 12 jueces de Comodoro Pi, hubiesen actuado de otra forma en los años anteriores, en las décadas anteriores, hoy tendríamos otro país, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Pero bueno, es una de las tantas cosas que tenemos que cambiar en Argentina y para lo cual tenemos que trabajar. Y esto te lo ato directamente con una de las propuestas, de estas propuestas diarias que está haciendo el presidente, la número 5, que fue el viernes, y que tiene que ver directamente con la justicia, buscar una justicia más dinámica, más ágil, más transparente, más cercana, más moderna, más moderna y sobre todo más independiente. Lucas, buen día, Augusto, Anís Gait, te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día. Te consulto, más que nada teniendo en cuenta la posibilidad de que Mauricio Macri renueve su mandato presidencial, ¿qué es lo que se va a ver en materia económica que quizás está en la columna del DEVE en este gobierno? ¿Y qué es lo que se va a ver? Porque en el último tiempo se han visto medidas que se considerarían populistas y que quizás al núcleo duro de Cambiemos no le han gustado, digo, ¿se va a ver esta tónica renovada del presidente o quizás siga en la tónica anterior? Mirá, respecto de las últimas medidas que se estuvieron tomando, que yo coincido que debieron tomarse antes, fuimos uno de los que desde el ala, si querés, más política, hemos acercado a nuestras inquietudes y nuestras voces a Casa Rosada, diciendo, está muy bien cuidar el gasto, está muy bien cumplir las metas de déficit fiscal, pero ojo que hay gente que no lo está pasando bien. Yo creo que eso fue, de algún modo, sobreestimado por algunas primeras líneas de nuestra fuerza política, pensando que la gente iba a priorizar cosas importantes que se lograron, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, con una inserción inteligente en el mundo, con todo lo que se ha hecho y visto en obra pública, y que la gente, mucha gente, muchos votantes, iba a priorizar eso por encima del bolsillo flaco. Evidentemente no ha sido así, y quizás se cumplió lo que muchos estábamos, de algún modo, y modestamente, humildemente, anticipando. El presidente reaccionó, reaccionó a tiempo, con estas medidas, y yo creo que ahora va a venir un mix, en una economía que entiendo va a ser difícil, va a ser complicada, pero que de ganar Mauricio Macri el 27 de octubre, se va a tranquilizar muchísimo, se van a despejar muchísimas incógnitas. Ustedes, fíjense cómo reaccionaron, cómo reaccionaron los dos extremos, si querés, de la política y la economía en el mundo. El 12 de agosto se dispara el dólar, caen abruptamente las acciones y los bonos argentinos en todo el mundo, es decir, el sector económico-financiero, si querés, más a la derecha, está diciendo, no es Alberto Fernández el que viene, el moderado, el que puede ser distinto, el que puede encaminar a Argentina de otro modo, es el kirchnerismo que ya estuvo y sabemos lo que es y lo que hizo. Y del otro extremo, Diosdado Cabello, hombre fuerte en Venezuela, le dijo expresamente a Alberto Fernández, Alberto, no sos vos, es Cristina. Es decir, la lectura que se hizo fue esa, no es Alberto Fernández, es Cristina, así reaccionó el mundo, así reaccionaron los mercados. Si Mauricio Macri se consolida verdaderamente como presidente electo a partir del 27 de octubre, me parece que la economía va a transitar caminos de mayor tranquilidad, de mayor estabilidad, y se van a difuminar un poco estas nubes que generan incertidumbre, que nos generan esta volatilidad que estamos tratando de controlar y que el gobierno ha priorizado eso, en estas últimas semanas, la gobernabilidad por encima de la campaña política. Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio Sónica. Buen regreso a Buenos Aires. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y feliz día de Rosario, Max. Bueno, gracias, un abrazo grande. Sí, la verdad que sí, le mandamos un abrazo grande a todos los rosarinos. Sin duda. En su día, en el día de...